Vamos a pasar la noche entera en la piscina Este reto suena fácil, pero está muy lejos de serlo Nos enfrentaremos al frío de la noche Y hasta fuimos víctimas de un ataque cocodrilo Acompáñanos para ver cómo sobrevivimos este reto Y este reto no lo puedo hacer sola ¡Aquí estoy con Joey! ¡Yeeeloo! Ok, ¿estás listo para el reto? Yo soy así listo Ok, qué bueno ¡Empezamos ya mismo! ¡Venga! Pero tranquila, no me haces así, no A ver, dame la mano Ok, ok A ver Voy en 3, 2, 1 Ok, ahora sí, oficialmente estamos en la piscina Dentro de una piscina Creo que estamos, lo ha dicho nadie en la vida Pero bueno Aquí tenemos una bolsa que tiene Bueno, una bolsa, no un bolso ¿Y si tú ves todo lo que tiene eso? Sí, deben de haber muchas cosas adentro Porque necesitamos muchas cosas Necesitamos comida Agua, trajiste el agua, ¿verdad? Yo traje de todo Cuando digo de todo, es de todo Lo vamos a lograr Y ustedes se vienen con nosotros 3, 2, 1 1, 2 Espérate, que creo que el perro lo está mordiendo de abajo ¿El perro? 3, ya Ok 4 Y una colcha Una colcha Una colcha Eso no es una colcha, eso es una manta Dios mío, señor Dame luz, dame paciencia porque si me da fuerza, la mata Una colcha, mija, una colcha A ver, ¿cómo llaman ustedes esto en su país? Y comenten sus banderas Yo creo que deberíamos poner esta primero Esta primero Las mujeres Uy, qué lindo Yo no me había fijado Tiene un unicornio Ahora tú coge para allá A ver A ver ¿Sí? Ok, ay, esto se mueve mucho Sí, parece gelatina Ahora vamos a poner esto para acá Para allá, exacto Y así tenemos ya toda una... Gama slash Gaza slash slime Es que esto puede ser slime, miren Rebota, 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 rebota Ok, no No revolvamos estos tiempos Gama slash Chuper, pero y si llueve, o sea No veo ninguna estrellita ¿Y si qué? Y si llueve Dijiste y si llueve Y si nueve no Y si diez Ay, y si llueve quería decir Sí, sí, sí Ay, amiga Cuando digo todo, es todo Y cuando digo todo me refiero a Todo ¿Qué? ¿Un paraguas? Amiga, estoy preparado para todo Hasta porque vienen los alienígenas ¿Con qué peleamos con los alienígenas? Como mi hijo parió con los tiburones Cuando estaba en la balsa Que viejo tiempo, es más bonito Esto está nice Ahora solo falta un poquito de sol No, mi piel es muy fina Para yo recibir sol Ay, discúlpame Es que ella no confía, cosita ¿Esto es un plato? ¿Y otro plato? Leche Ay, yo creo que ya sé por dónde va esto Ok El perro ese es frangucón, ¿verdad? Tranquilo, yo lo sustento Tranquilo, Firulay Tranquilo Están lindos Ok ¿Cereal? La leche va primero La leche va primero Oye, pero tú si que eres hambri No ¿Qué haces? Primero va el cereal Después la leche ¿Qué es eso? Ey, ey, ey ¿Dónde tú metiste esa mano? En el cereal Toma Oh, espérate Se me olvidó algo Firulay Oye Firulay, tranquilo Firulay, por tu culpa se me botó el cereal Bon appétit Está buenísimo Esto sabe a tu mano ¿Qué? ¿Dónde metiste tu mano querosa? Ya que puede ser asquerosa, ¿no? Pero bueno, tengo más, vamos a ver Es hora de los retos de clavado ¿Qué? Es que nos vamos a meter de clavado Así que vas tú primero Dale, dale Mira Tengo una idea Lelita, linda Mira, vamos a hacer un ¿Sabes? Como un juego para ver quién se clava primero Ay, por favor Pero el agua ni siquiera está todo ¡Frio! Ok, ok Sí, vamos a hacer el reto Tres, dos, uno Tres, dos, uno No Tres, dos, uno No, yo no quiero Tírate, tírate Leila, yo te quiero mucho Ay, ay, en serio Leila Yo te quiero mucho Ay Y yo quisiera estar contigo toda la vida Pero la verdad El agua te quiere más que yo Pues no Te he clavado Te he clavado No pienses que me vas a manipular así Por favor ¿En serio me tengo que meter? Sí, dale Hola, sirenita Soy Úrsula Soy Úrsula Y tienes que cantar para poder tener piernas Y ver a tu príncipe Ok, creo que voy a buscar una sirenita Otra, otra mejor Nos estamos alejando para lo hondo para que Jomart se lance Yo no me quiero lanzar Dale, dale, vamos ya Es hora, es hora ¿Estás listo? Pero, por favor Dale Al menos una canción épica Antes de que suceda esto Ok Ok, ya Ok, ok, cool Ay, yo ya sé Ya veo la música épica Yo no Dale Tres, dos, uno ¡Bio! ¿Estás fría? Mi vida pasamente a mis ojos Es muy bonita, te digo Ok, ahora es mi turno Vamos, ven conmigo No quiero, está muy fría Uno, dos Y Tres Siento que soy el Titanic ¡Wow! Eso sí está frío No, no me dejes No No me dejes ir Adiós Bye Ah, no Yo sobrevivo Modelos Ok, ya Me estoy cogelando ¿Y ahora qué hacemos? ¡Oh! ¡Es tu pente de hacer respiración! ¡Para abajo! ¡Oh! Yo, yo Obviamente, yo fui Yo gané Claro que no Salimos al mismo tiempo Pues dos Y yo Y yo salí después de ti Tú no te viste que yo Tú no sabes que yo veo A bajo en el agua Yo soy como un pez Como un pez O sea, yo gané Díganlo ustedes Yo gané Y sexymente Porque Osea, miren esta cara ¿Qué hará que más? No sé, tengo un frío, vamos a hacer algo por favor Nos debemos que quedar acá toda la noche Leila, no, yo trajo muchas cosas en la... Pero es que no quiero mojar la camita No sé, tengo mucho frío, vamos a hacer algo ¿Puedo nadar? Sí, vamos a nadar Ok ¡Ay! ¡Me borrió! Leila, vamos a hacer una proma Ok, eso va a estar increíble Dios, estoy un poco nerviosa, quiero que todo salga a la perfección Ok, necesitamos un cómplice, así que vengas conmigo, vamos a buscarlo Y es un cómplice que ustedes conocen muy bien Rae, 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 Rae ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda ¿Para qué? ¿Puedes tocar una vez como un ser humano normal? ¡Pero no estabas contestando! Ya estoy aquí, ¿qué pasa? Necesito que seas mi cómplice Vamos a hacer una broma Ok Vente, vente, vente Jomart no sabe lo que se le espera No, 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 sal, 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 sal ¡¿Cómo es que sal, Leila, sal?! ¡Wow! ¡Un cocodrilo! ¿Tú crees que estos son juegos? ¡Es un cocodrilo, om, om, om! ¿Tú crees que estos son juegos? Esto no es ningún juego, Leila Yo vine aquí para hacer un video, para estar aquí, para divertirme Pero no para esto, Leila, compadre Esos no son juegos, Leila No, no, eso no es ningún juego Eso, eso no es ningún juego Creo que se molestó Denle buen like, comenten allá abajito Si ustedes creen que se molestó mucho Y si quieren más bromas también, comenten, comenten Suscríbanse y activen la campanita Para que no se pierdan esta carita jamás Nunca más Les mando un beso caléctico Y un beso caléctico Bye Subtitulado por Jnkoil